Con 73 puntos los viacadeños son los nuevos campeones nacionales del canotaje categoría juvenil, evento efectuado en Cienfocos del 14 al 19 de julio. Sentimos algo grande, porque es verdad que hemos estado trabajando duro y Matanza es un rival duro, difícil, al igual que nosotros, entonces después de 5 años hemos sido capaces de quitarle el campeonato aquí, nos vamos con el primer lugar juvenil y el segundo escolar. Los matanceros, titulares del sentamiento precedente, fueron desplazados a la segunda posición, escoltados por pineros, guantanameros y habaneros. La tarta escolar más destacada del sentamiento, le aceptó la matancera Danicel Agramonte García, quien se adjudicó cuatro preseas de oro. Ahora, seguir para adelante, seguir ganando, hasta que ella juvenil y seguir ganando también. En el badminton escolar los santilladeros se llevaron el sitial de honor, seguidos por Pinar de Río, Camagüey, Granma y Sinfuegos. No, seguro, nos sentimos muy contentos de haber obtenido este primer lugar, los chiquitos se comportaron muy bien durante toda la preparación y en la competencia, y como yo siempre digo, la cancha lo decidía todo y muy bien, hasta ahora, bueno, en primer lugar, muy feliz con eso. Combinan en Sinfuegos eventos nacionales de canotaje categoría juvenil y escolar de badminton, con la novedad de perder la supremacía de sentamiento precedente, los matanceros en el piragüismo y los pinareños en el deporte de las raquetas y los volantes. Deportiva, Primitivo González, Notisul.